que tal amigos como están bienvenidos a carburación y fuel injection tenemos aquí un nuevo vídeo para todos ustedes este es un carburador solex 34-3 lo mismo es aplicable para el bocar este carburador ustedes lo conocen mucho aquí en méxico aplicado para la combi para el bochito el golf caribe atlantic joyeta mk1 y bueno en otros países pues quizás también lo haya para otros vehículos o adaptaciones cuál es la falla más común que yo he visto en este tipo de carburadores claro hay muchas fallas que gasta gasolina que se ahoga que no inyecta que no arranca que se apaga etcétera etcétera sin embargo hay una falla muy particular que te puede hacer sufrir bastante y que quizás no le has prestado atención bueno si tú te das cuenta en esta parte tenemos lo que le decimos aquí en méxico la esprea de carburación o el tornillo de carburación esa esprea tú sabes que es para controlar el consumo de combustible en ralenti o en baja si tú cierras si tú haces un giro hacia la derecha restringes el paso de combustible y si tú lo abres hacia la izquierda aumentas la cantidad de combustible en baja ahora cómo sabes cómo corroboras que esto esté bien bueno tú podrías decir yo puedo apretar esto sin ningún problema y tiene que apretar si aprieta me daría cuenta que la rosca no está barrida y no tengo ningún problema sin embargo eso no es solamente todo tú tienes que abrir y asegurarte que esta esprea salga de su lugar así como esta esprea que es la de aire esa esprea sale yo la puedo quitar sin ningún problema puedo introducirla nuevamente las veces que yo quiera sin embargo en el caso de esta esprea como tú te puedes dar cuenta yo ya le di muchas muchas vueltas y no sale para nada ya se quedó ahí dentro esta falla te va a provocar que el carro se apague que gaste más gasolina que se ahogue como se le dice en algunos momentos o en algunas ocasiones porque porque no hay control quizás tú la dejas a cierta posición y después se sale o se mete porque no hay algo que la fije en realidad dicho esto un carburador que se encuentra en estas condiciones es un carburador que ya no sirve hay algunos que han intentado repararlo han cortado aquí queriendo extraer la esprea sin embargo yo te recomiendo que cuando tengas este problema definitivamente cambies de carburador ya no intentes arreglarlo porque podrías tener muchos más problemas también si deseas conseguir un carburador en algún momento asegúrate de que no tengas ese problema porque no podría reconstruirlo de la forma correcta espero que este vídeo te haya gustado si fue de tu agrado no olvides apoyarme con un poderoso like suscríbete activa la campanita de notificaciones y nos vemos para la próxima soy misael medina hasta pronto tengo aquí un nuevo cuerpo para ese carburador ese cuerpo que les mostré al principio ya lo desechamos y lo reemplazamos por este también es original a qué me refiero yo cuando digo que la esprea debe de salir y no se debe de quedar dando vueltas solamente bueno me refiero a esto voy a girar metí mi desarmador y empiezo a hacer esto claro obviamente da muchas vueltas pero quiero que vean lo siguiente la esprea de carburación está saliendo por sí sola y vean ya se ve ahí la esprea o el tornillo de carburación se ve ahí la cabeza del tornillo ya por encima de la guía yo podría aquí sacarla quizás con las uñas y vean ahí está de forma inversa yo la coloco y no se debe de ir hasta el fondo debe de quedar sobresalida de tal forma que si yo volto el carburador la esprea debe de caer y ahí está esa es la forma en la que nos daríamos cuenta que este cuerpo de carburador tiene en perfecto estado la cuerda de la esprea de carburación o del tornillo de carburación